Aquí se viene la pregunta, la pregunta que capaz que he evadido un poquito Hola que tal amigos, yo soy Juanfe Si eres nuevo o nueva en este canal, bienvenido, bienvenida Te invito a que ahí abajo te suscribas al canal y actives la campanita para que no te pierdas el contenido que estoy subiendo todos los viernes También te invito a seguirme en todas mis redes sociales, estoy en Instagram, en TikTok, en Facebook y en Twitter Amigos ya tenía muchísimo tiempo que no hacía un video como estos De hecho, el último video de preguntas y respuestas tiene 10 meses, lo acabé de ver Y pues en todo este tiempo, obviamente muchos de ustedes llegaron, el team se agrandó mucho más Muchas cosas pasaron y bueno, voy a responder una de sus preguntas que tienen hoy Las preguntas las hice en Instagram y en TikTok, así que si aún no me siguen ahí, vayan a hacerlo Elegí como las preguntas más interesantes o más chidas que me hicieron Y también algunas que se repetían muchísimo, 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 entonces bueno, hoy también voy a confesar esas cosas Así que ve este video hasta el final y si recién te suscribiste al canal, déjalo abajo en los comentarios para que te pueda dar la bienvenida como se merece A ver, por aquí estoy haciendo algunas capturas de pantalla de las preguntas que voy a contestar A ver qué encontramos por acá Lo que más me gusta de bailar, bueno, es que son muchas cosas Me gusta que te desafía todo el tiempo como a mejorar, aprender nuevas cosas Y me gusta obviamente pues como te sientes bailando, yo creo que tienes que sentirte muy bien o como que ese sentimiento de pasión te invada Cada vez que bailas como para que te quieras dedicar a esto Yo siempre quise aprender tango y de hecho estuve 4 años viviendo en Argentina y siento que desperdicí esa oportunidad Porque estaba tan ocupado aprendiendo tantas otras cosas que no tuve como el momento de ir a aprender solamente tango Creo que todavía tengo ese pendiente Si pudiera ser un cantante yo creo que sería Justin Bieber Y estoy seguro que si yo fuera cantante por lo que más me reconocerían es porque bailaría muchísimo Y tendría los mejores coreos y tendría los mejores videos de baile Vivo en México porque me gusta mucho Colombia es como un poquito más pequeño y me encanta Colombia pero creo que en México hay como más oportunidades ¿Quién eres? La tía que te pregunta es en cada reunión familiar Si no fuera tiktoker ni youtuber solamente seguiría bailando y audicionando y trabajando como solo en eso Creo que no hay ninguno que me caiga mal así como que me caiga mal Hay tiktokers con los que he convivido más que con otros Con los que soy más afín Hay personas con las que te hablas más y personas con las que te hablas menos Pero alguien así como que me caiga mal creo que no Y quisiera conocer a Mapusa Cuando estuve en Colombia estuvimos muy cerca pero al final nos pudimos conocer y siento que eso quedó pendiente Díganle a Mapusa que ya la quiero conocer A ver yo creo que los que más me inspiran siempre son ustedes Los que ven mis videos, los que me comentan, las personas que me dicen que yo los inspiro Son ustedes por las que yo hago esto y todavía lo sigo haciendo Igual no soy de las personas que se dejan vencer porque otras personas digan algo ¿saben? O sea nunca soy de... Ambulancia No soy de prestarle atención como a las críticas o a las personas que hablan mal de mí Porque siento que ahí les estás dando un valor que no se merecen O una importancia que no deben tener Y aunque a veces hago como chistes o a veces hago videos diciendo esto va para los haters o cosas así En realidad no lo hago como porque les da importancia Sino como por solo forma de reírme ¿saben? Entonces no, no me afecta Uy a ver, igual hay preguntas que yo creo que pronto si me las hacen de aquí a 5 años Capaz también de opinión Esta creo que es una de ellas Si me preguntan ahorita yo diría que no, no tendría hijos Yo preferiría adoptar, le dar la oportunidad pues a un niño que ya lo trajeron al mundo Y que de pronto no lo quisieron y eso se me hace súper feo Si yo puedo ayudar como dándole amor y el apoyo que ese niño merece Pues obviamente prefiero hacerlo mucho más que traer más personas al mundo Que además creo que el mundo no necesita más personas Necesita que cuidemos a las personas que ya están en él ¿Cómo reaccioné? Yo en un primer momento no sabía de la película La verdad, bueno yo soy de Colombia entonces no vi no manches fría uno Yo estaba feliz porque iba a grabar una película Y en ese momento todavía no sabía que iba a ser en la playa Ni nada, ni que iba a ser el éxito como lo está haciendo ahora Que wow, ya es la cuarta película más taquillera en la historia del cine mexicano Wow, estoy muy orgulloso de eso Pero sí, en un primer momento como que no dimensionaba Entonces sí, estaba muy feliz Pero como que no dimensionaba lo que iba a ser la película Ni lo bien que le iba a pasar grabándola Yo aprendí a bailar de mis primeros pasitos Literal en el kinder Literal yo tenía tres años y mi primer video bailando tengo tres años Las maestras que tuve Todas tenían como esta cosa de que les gustaba bailar O les gustaba hacer actos Y nos ponían a nosotros a bailar Yo creo que ellas tuvieron mucho, mucho, mucho que ver Eran mis maestras las mismas que me dictaban matemáticas La misma que nada inglés Pero como que todas ellas tenían como esto Como que de repente les gustaba hacer bailes con todos los niños Y así entonces yo creo que ellas fueron bastante responsables Y mi mamá Y mi mamá también siempre le gustó mucho bailar Y en las fiestas de mi casa siempre bailábamos Mi papá bailó también Entonces yo siento que en mi familia está eso de bailar Pero yo fui como el primero que dije Me voy a dedicar a eso La verdad no sé, ¿sabes? Es una pregunta que hoy no sabrías cómo respondértela Porque wow, la vida es súper larga, ¿sabes? Como que tienes muchísimos años para hacer muchísimas cosas Yo en un momento pensé que iba a ser bailarín Y que solamente me iba a dedicar a esto Mira, hoy estoy haciendo videos para internet Aprendí a editar Bueno, sigo aprendiendo a editar Sigo aprendiendo a muchas cosas Que es bastante diferente como a lo que yo venía haciendo Entonces, no sé, la vida da muchas vueltas Y yo tengo una frase en mi vida que es como Deja que la vida te sorprenda Entonces, no sé qué puede pasar Específicamente a clases de ballet Yo las empecé bastante tarde Creo que mi primera clase de ballet Yo tenía 14 años No es tarde Pero normalmente las personas que se dedican al ballet Algunas, la mayoría, empezó de que a los 6 años De que a los 8 años Pero igual también hay personas que pueden comenzar a bailar ballet A los 18, 20, no pasa nada Mi cabello, ese es el segundo color que tengo Antes de este tenía color como plateado blanco Déjenme en los comentarios si ya me conocían cuando tenía el pelo así Y antes de eso, no Fue como el primer cambio de look así drástico que me hice Que tenía muchas ganas desde hace mucho De hecho, yo cuando estaba en la primaria Jugaba con los tarros de pintura para el pelo esos temporales A pintarme el pelo A veces me lo pintaba plateado, azul, rojo Entonces yo sabía que en algún momento iba a pasar Si a ustedes les gustaría verme algún otro color de pelo No sé por qué no Déjenlo ahí abajo en los comentarios a ver de qué color les gustaría Mi juguete favorito de la infancia Tenía una pista de autolavados de Hot Wheels No es cierto, no era una pista de autolavados Eso es trauma de la niñez Yo quería la pista de autolavados de Hot Wheels Y mis papás, por equivocación o no sé por qué Me compraron otra pista Que era el taller mecánico de Hot Wheels Obviamente como en un primer momento fue como trauma Porque yo no quería ese Yo quería el que tiraba agua y hacía espuma Pero pues el otro también me gustaba Y sí me acuerdo mucho tiempo jugando con esa pistita Me gustaba un buen Si alguien me quiere regalar la pista de autolavados Todavía la quiero Wow Esta creo que es otra de esas preguntas Que yo te puedo decir algo ahorita Pero capaz en el momento que suceda No sé qué pase Yo creo que quizás sí Si veo que esa persona de verdad me quiere mucho Me ama Como que todas las personas también nos podemos equivocar No somos perfectos Cometemos errores Y siento que sí Hay como arrepentimiento Y si de verdad me ama Podría pensarlo Pero en ese momento Cualquier cosa podría pasar Uy, los conocí Por algo muy gracioso O sea, va a parecer como que Musicly Nos juntó a los tres Y como que construyó nuestro team Y más o menos Nos hablaron de Musicly Por aparte A cada uno Porque les gustaba nuestro contenido Yo cuando eso tenía nada de seguidores Tenía 5.000 seguidores A ellos les gustaban los videos Que yo estaba subiendo bailando Entonces me querían apoyar Y me invitaron a una fiesta Que hicieron en Musicly hace un año Igual a María Igual a Ilica A los tres nos hablaron Como éramos Como los nuevos invitados Porque habían invitado a otros top musicos Que estaban mucho más arriba A Jason Thor A Jaime Ponch A Luan Diez A Kim Pablo Bueno, a muchos, muchos, muchos Nosotros éramos como los nuevitos Y como los más bajitos de seguidores Por mucho Entonces nos invitaron Antes de la fiesta A comer pizza A los tres Y pues ahí nos conocimos Y nos hicimos grandes amigos En la fiesta también estuvimos Como los tres así Como los novatos Pero después estuvo chévere Y... Ay, palabra colombiana Y nos hicimos bastante amigos Desde esa vez Yo siento que crecer en TikTok Es cuestión Uno, también de suerte La aplicación Es muy rara A veces te hace viral Un video Que no pensaste Que se fuera a hacer viral Capaz que ni siquiera Le pusiste muchas ganas O algo así Y otro video Que capaz Le pones un montón de ganas Y un montón de esfuerzo No le pasa nada Sabes Como que a las personas No les gusta O nadie lo ve O no salen para ti O lo que sea Un poco cuestión de suerte Y por otro lado Entonces constancia Que no sabes Que video Le puede ir bien O que video Le puede ir mal Entonces también Tiene que ver mucho Como con subir Muy constante Muchos videos De tres Al menos Alguno le va a ir bien Y pues obviamente También de cuidar Tu contenido Porque se te dispara Un video Pero capaz No era de buena calidad O todos tus videos En general No son de buena calidad En todas las personas Capaz entraron a tu perfil Muchísimas Y no les gustó Lo que vieron Entonces no te siguieron Y pues perdiste Ahí una oportunidad Entonces si hay que Preocuparse mucho Como por Como por hacer la tarea De hacer videos Lo mejor que puedas Yo normalmente Me iba muy bien En el colegio Era una persona Muy aplicada Me gustaba mucho El colegio Me gusta mucho Estudiar Todavía Y entonces normalmente Me fue bien Pero Si tengo que aceptar Que el último año De colegio El último cuatrimestre En mi escuela Si me fue así Súper mal Pero fue ¿Saben por qué? Ya Yo había pasado el año O sea ya todas las materias Me iban a quedar En la nota final Me iban a quedar Como igual bien No pasaba nada Si perdía o no Las del último cuatrimestre Si perdía Esos últimos exámenes Entonces literal Esos últimos exámenes No los hice O no hice nada O no estudié No hice los trabajos No sigan mi ejemplo Mis papás pues nunca supieron Porque pues esas notas Nunca se ven Si no solamente ya Daban como el reporte final Y mi reporte final Me fue bien igual No lo terminé Como debe haberlo terminado Capaz si me puede arrepentir de eso No lo apete Yo tengo como una cosa Con la comida que capaz Es muy rara para muchas personas Y es que cuando yo como comida chatarra Como que no me siento bien ¿Saben? Me siento como que no comí Como que Como que ¿Saben? Como que no Entonces prefiero mucho más Comer comida sana ¿Sabes? La encuentro incluso más sabrosa Como que puedo sentirlo ¿Sabes? Puedo sentir Puedo sentir cuando Algo me alimenta Entonces Eso me gusta Entonces prefiero Siempre comer comida sana Uy claro que sí Me encantaría Sería uno de mis sueños Hecho realidad Yo sé que igual todavía me falta mucho Estudiar Yo si estudié teatro y actuación Pero siento que todavía me faltaría muchísimo Para poder hacer un papel principal Pero sí Sería uno de mis sueños No ¿Saben qué? En un momento de mi vida Se aprendí a tocar el clarinete Y uno de mis sueños también Siempre fue Aprender a tocar el violín Pero Pues nunca se hizo Y me sigue gustando Mucho, mucho, mucho el violín Wow Bueno Aquí se viene La pregunta La pregunta que estaban esperando Una pregunta que me hicieron muchísimo Wow ¿Quién me gusta de TikTok? Ok Sí Lo voy a aceptar Me gusta María Bolio Me gusta Luan Díez Me gusta Ilica Cruz Me gusta Jason Torch Me gusta Ralph Me gusta Jaime Ponch Son mis tiktokers favoritos Es que no se referían a eso Nathan Trishka Our Fire Sky and Tammy Cloud Talk Cash and Maverick Bueno, varios Varios tiktokers Me gustan un montón ¿Quién se me hace guapa? Obviamente se me hace guapísima María Bolio Se me hace guapa Luan Las hermanas Luján Lea Lui Kat Gliesson Y bueno Creo que la que se me hace más guapa Que se me hace así como Wow Se llama Isla Prince Está bien guapa A mí me inspiraron los polinesios Porque yo trabajé con ellos En la gira polinesia Y como de ver Todo lo que hay detrás Todo como ellos se esfuerzan Por hacer todo Y además la forma En la que inspiran A tantas personas Se me hizo súper cool Sí me enseñaron Que es posible Y por ellos Creo que comencé Wow Y ahora sí Para terminar Antes de irme La pregunta Que más me hicieron La pregunta Que capaz que he evadido Un poquito O bueno No sé Pero bueno Me la hicieron tanto Tanto, 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 tanto Tanto en Instagram Pues la tengo que responder Mira Me la preguntaron Aquí Y 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 todavía había un montón Pero no le iba a sacar screenshot a tanto Entonces les voy a decir la verdad Acerca de si María y yo Somos novios María y yo Fuimos novios Fuimos novios Por 24 horas En un video Que hicimos Hace como 3 meses Se la creyeron A María la quiero muchísimo Es una de mis mejores amigas Ha estado en momentos Muy lindos para mí También momentos un poco difíciles Para mí Igual yo para ella También he estado en muchos momentos así Hemos crecido juntos Es alguien a la que quiero muchísimo 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 De hecho Es como mi mejor amiga del internet La quiero y la amo un montón Pero no No la veo como más que una amiga Una gran, 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 gran amiga Y ella también me ve igual Entonces estamos súper bien así Y estamos súper contentos así Y nos quedemos mucho Y somos amiguitos Y está todo bien Y bueno amigos Eso es todo por este video De verdad Habían muchísimas preguntas Así que pues No podía responderlas todas Pero bueno Si este video tiene muchos 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 likes Voy a hacer otro video Respondiendo preguntas Entonces Revienten la manita Hacia arriba Para que Eso ocurra Si quieren Amigos No se olviden Suscribirse al canal Allí abajito Y activar la campanita Para que no se pierdan Los videos que estoy subiendo Todos los viernes También no se olviden Seguirme en todas mis redes sociales Estoy en Instagram En TikTok En Facebook Y en Twitter Y bueno amigos Eso es todo por este video Yo espero que les haya gustado mucho Los quiero muchísimo Bye Pero no le iba a sacar Pero no le iba a sacar No le iba a sacar Y no le iba a sacar Yo le iba a ir